Te dije que ya no pongas reggaetón, por favor, que soy alérgico al reggaetón, ya basta de reggaetón. ¿Pero si te encantaba? Sí, pero está padre, pero diario, a esta hora, la señora no está escuchando reggaetón. Madurez y todo esto. Pero bueno, Joelito, tú eres muy milenial. Oiga, vamos a hacer rápidamente un servicio social porque están solicitando el apoyo para localizar la camioneta Ram 4000 con placas LC-17-694, color blanco que acaba de ser robada. Ojalá si usted ya la vio, vuelvo a repetir las características, es una camioneta Ram 4000 con placas LC-17-694, color blanca, que acaba de ser robada. Así que, por favor, si usted ha visto o ha percibido esta camioneta, comuníquese al teléfono 55-17-76-78. 55-17-76-78. Qué triste, un caso más de robo, de esos que casi no se dan en nuestra ciudad. Pero bueno, tenemos a una que sí nos robó el estrés, la locura, las villanías de Masterchef. Con ustedes, la expulsada Patricia Gallo de Masterchef. ¡Eso! ¡Hola, hola! ¿Cómo estás, mi papi? Ay, gracias. Oye, qué guapa eres, ¿eh? Muchas gracias. ¿Vos metas todos los días, guapa? Todos los días, tres veces al día, posteriormente, no es cierto. No, fíjate que jamás he tenido trastornos alimenticios, así soy flaca de a gratis y como muchísimo, ¿eh? No es una buena inversión invitarme a comer. ¿A poco? Pero, pero podemos hacerlo, no hay problema. ¿Pero es tu complexión, de familia? Pues no, tampoco, digo ahorita, si me están escuchando mis hermanos y mis papás, me van a dar una horcón al rato. No, pues vete a saber. Mira, tuve algún tiempo problemas de la tiroides, ya está ahí controladísimo y súper, súper... Pero eso te hace subir de peso. No, tienes dos opciones o algunas más, no sé, no soy endocrinólogo, pero este, pero hipertiroidismo o hipotiroidismo. Uno te hace, te puede hacer engordar, otro te puede hacer adelgazar, depende el metabolismo acelerado o lento que tengas, ¿no? Wow. Y sí, pues, como mucho, ya me voy a poner a hacer ejercicio. Ok. Para estar bien presentable para todos ustedes. Ah, pero Masterchef, sí. Cuéntanos, tu salida. Mi salida. Porque a muchos les dio bastante gusto que te haya sido. Ya sé, hombre, y a mí también, muchachos, la verdad. Hasta se fueron a hacer marcha a la vida de independencia. A ver, es la primera, me parece, que nos dice que le da gusto haber salido. De verdad, pues, qué hipócritas los demás, porque también se iban bien contentos. Se ponían Big Vaporú en los ojos para llorar, ¿no? Sí, ay, yo como... No, mira, yo, por ejemplo, sí te puedo decir que yo en mi salida lloré, ¿no? Y lo vieron, me hicieron llorar, pero me hicieron llorar con... De esas lágrimas que te estremece el cariño que sientes de la gente, ¿no? O sea, esas lágrimas de amor. Entonces, yo me sentí muy afortunada por la manera de despedirme de todos con mucho cariño, con ese respeto que siempre hubo entre todos, ¿no? Al menos cara a cara. Ya de espaldas en otra cosa. Ya las entrevistas encerrados, pues, ay, cada quien su rollo, ¿no? Pero sí, el staff, los chicos de la producción, el foro, los jueces, Anet, los compañeros, pues, aplaudiendo, ¿y qué les puedo decir? Si yo soy actriz, imagínense cuánto disfruto un aplauso, ¿no? Oye, pero doña Clarita dijo que te la pasabas actuando, ¿eso es cierto? Este, y creo que aprendí de la mejor, ¿verdad, doña Clarita? Pero sí actuaste en algún momento. Aparte, eras ratera, mana, ¿eh? Ay, man. Te vi robarte... Me lo sostienes con hechos y nos vamos al MP. Va, me parece perfecto. Cuéntanos esa historia que de repente, que si te robabas el pan, que no sé qué... El pan, ¿cuál pan? Cuando hicieron el postre, ¿te acuerdas que doña Clarita decía? Es que tú te robaste... Ay, doña Clarita. Acuérdate. Sí, el show de doña Clarita, no se lo pierdan los domingos a las 8.30. O sea, este, ahí hubo un tema con doña Clarita y no hubo una sola defensa de mi parte porque me dijo, no, yo me di cuenta que era una confusión. Entonces, yo ahorita que me pregunten en la entrevista, voy a decir que evidentemente fue una confusión. Ah. Sass. Sass, la entrevista. Esta hija de su, ¿quién sabe cuánto me hizo? Y me dijo... Y ahí hubo uno de creído, mano. Pero mira, la verdad es que la primera controversia que tuvimos ahí fue un tema con Janine y no sé qué y bla. O sea, hay unos, este año, unos hornos al final del, o a la entrada más bien, me refiero al final porque cuando empiezas a cocinar te quedan... Quedas atrás. Quedas, queda, les das la espalda, vaya. Este, unos hornos buenísimos, nuevos, súper modernos y no sé qué carísimos de París y no sé qué tanto. Sí, lo creo. Y los abatidores que son estos congeladores maravillosos de cocinas profesionales y así. Entonces fueron como, como las novedades esta temporada, ¿no? Este, y me refiero también a eso porque el año pasado que estuve, pues no, no estaban, ¿no? Y ahí, pues era uno para todos, ¿no? Y de repente habíamos un montón en la eliminación y así. Por ejemplo, el día que se la aplicaron a Janine, la misma doña Clarita, que ya me anda quitando el título de villana, este, que la volvió a bajar a que cocinara con el mandil negro así sin pensarlo. ¿A quién quiere mandar, doña Clarita? Y haces que todos, ajá. A Janine. A Janine me la bajas. Te salvas tú o tienes que aventar a uno al pozo y todos, ay, ¿cómo le hago? Y así. Y doña Clarita ni lo pensó, dijo directo al cuello. Entonces, este, ese día, esta chica dejó sobre mi charola, donde estaban mis preparaciones dentro del abatidor, una manga llena de crema. Entonces, yo, en lugar de agarrar su manga y aventarla a un lado, ya pude haberla aventado a un bote de basura, pude haberla aventado al piso, pude haberla dejado en el abatidor. Tomé mi charola tal cual, porque el tiempo está cañón ahí, ¿no? Claro. Entonces, no voy a tener tiempo de estarle cuidando las pertenencias a nadie, ¿no? Habiendo más espacio para que dejes tus cosas. Entonces, lo que sucedió simplemente fue que yo agarré mi charola y me la llevé a mi estación. Saqué mi pastel y dejé esa manga. Pregunté cuatro veces a grito pelado de quién carajos era y nadie contestó. Incluso ella estaba en la estación delante mío. Y ya. Después, fuera de cámaras, me entero que ella tenía más crema, que la pudo haber usado, que no tenía ni a ver por qué haber volteado ni nada. Yo estaba montando mi crema y faltaban cuatro minutos, así cuatro minutos. Y entonces, en el pasillo de cámaras, que ustedes no ven, está el apoyo de producción gastronómica, está el apoyo de los chefs, está el apoyo de algunos jueces, van y vas ahí, ey, saca eso, ey, esto, lo otro. Entonces, sí es como, no es como que te digan qué hacer, porque mucha gente me pregunta, oye, ¿te dicen? ¿Te dan las recetas? No, no es que te digan qué hacer, pero de repente sí andan pajareando en, bueno, no pajareando, sino andan como revisando a los compañeros o a ti mismo y es como, oye, tal cosa, oye, ya llevas tanto tiempo. En fin, el caso es que de repente me dicen, monta ya, faltan cuatro minutos, monta ya. Y yo, no, es que se está terminando de montar mi crema. No, 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 esa no se va a montar, monta ya. Y ahí tienes una manga. Entonces, yo volteé, agarré la manga y le dije, no, no es mía. Y la volví a dejar ahí. ¿De quién es? Le dije, no sé, ya pregunté, no es mía. Entonces, yo seguí montando, iba a agarrar mi crema y voltea de pasillo de cámaras y me dicen, agarra esa y monta ya. Y pregunté, ¿la agarro en serio? Gente que estaba en el balcón, lo escuchó y lo vio, y no sé si lo hayan dicho. Le dije, ok, entonces agarré, monté con esa manga. Yo, fue mi error haber hecho caso. A la indicación que me dieron. A la indicación que me dieron de toma esa manga, porque eso está. Y fue mi error, te voy a decir por qué, no nada más a nivel personal. A nivel imagen fue mi error, ¿sabes? Porque eso se dio tras cámaras. Entonces, eso nunca iba a salir al aire. Te ganó la presión del tiempo, ¿no? Sí, no, y además una indicación directa de una persona con poder, ¿no? Ahí, que de alguna manera es una relativa autorización. Claro. Me explico. Y pasa, y en cuanto yo termino, dejo, volteé a ella y, esa es mi crema, y fue como, ¿es neta? Pues sí, ten, agárrala. Digo, como muchas veces estás acá en esto y, ay, se me acabó, no sé qué. Regálame tantito, claro. No te sobraron el chile, no sé qué, no te sobró la cebolla, sí, ten, aquí está, ¿no? Sí, no sé. De hecho, al día siguiente, en otro programa de grabación, se me acabó, no sé qué, y voltea a Rogelio, súper amable, porque ahí donde lo ven, es amable el señor. Ella es muy perra, ¿eh? Está muy cañón. Yo le digo reina liosa de todo cariño y lo sabe, pero es muy amable Rogelio, la verdad. Es incluso caballeroso, ¿no? Entonces me dice, ten, te doy, le dije, no, le voy a decir que te lo robé, güey, y no lo agarré nada. Y empezó a gritar, yo te lo regalo, yo te lo regalo. Oye, Pati, ya no está ganando el corte comercial, pero ¿qué le dices a toda la gente que te apoyó en esta segunda ocasión que estuviste en Masterchef? A toda la gente que me apoyó la primera, la segunda y que siguen ahí, no tengo cómo agradecerles tanto cariño, de verdad, de todo corazón, tanto amor, los espero pronto en los siguientes proyectos para que sigamos juntos cumpliendo nuestros sueños, como siempre se los digo. Así que les mando todo mi amor. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, mucho éxito, luego nos invitas un postrecito de esos que te salen deliciosos. Por favor. Sí, con mucho gusto. Porque luego vienen aquí, nos prometen y nunca nos mandan nada. No, no, no. Como doña, como doña Lourdes que nos prometió los chiles en nogada, ya se los comió ella. Lo sigo esperando, ya terminaban las fiestas. Ya terminó la temporada, pero bueno, regresamos, gracias. Besote, gracias. Éxito. Me encanta lo que está pasando ahorita, Juelito, me encanta. Todo lo que está pasando me gusta. Me gusta. Oye, pero, de verdad, yo no le había sentido tanto gusto a esta rola hasta apenas ayer. Me encanta esta canción, me fascina, la amo, Rayli, te amo. No, deja de decir eso, porque ayer estuvo aquí con nosotros, ¿eh? Lo amo, claro, me encanta. Ese hombre no se toca. Te lo juro, amiga mía. Oigan, pues fíjense que les quiero platicar que Juelito, ya saben que es el señor Audiencias. Ah, sí. Y Juel nos va a hablar un poquito de las audiencias que tenemos. A ver, Juelito. Ya. Ya estás listo, prevenido. ¿Quién triunfó, quién fracasó, quién se fue? Las audiencias del día de ayer. Érica, tú, tú, hoy te toca hablar a ti, Érica. Hoy que no está Flor, te toca tú ser la voz, la voz institucional de las audiencias. Érica, Érica, Érica. Es que Érica es la chica que ayuda a nuestro Juelito en todos los sentidos y aparte es colega mía porque estudiamos en la misma universidad. Bueno, casi en todos los sentidos, punto. Casi. Bueno, tanto que hasta Juel ya quiere seguir los pasos de Juan Gabriel. Cállate ya. Jefa, ¿estás ahí? ¿Por qué quiere seguir los pasos de Juan Gabriel? Pues ya le pidió un hijo a Érica. No, es cierto. Cállate ya, Gabriel. Ay, no, no, no. A mí, a mí, esta gente tan moderna me da miedo. Yo, yo, bueno, yo soy moderno, pero eso ya es perversión. Lo que es un bárbaro escalante y yo te damos miedo, ¿verdad? No, los de ustedes ya es perversión. A mí me gusta lo moderno, la música moderna y así, pero eso ya es perversión. Oye, jefa, ¿te parece si Juelito nos transporta los ratings directamente? Sí. A ver, Juelito. Bueno, a ver, ¿quién me ayuda entonces para dar las audiencias? Yo te ayudo. Tú lo tienes ahí. Bueno, pues, ¿qué te parece? Yo digo las cantidades, ¿verdad? Por las estrellas, la barra matutina, ¿qué te parece, ¿no? Los noticieros. Ok. Oye, Juelito. A ver, dime, Flor, querida. Pero no me cambies el estilo, ¿eh? Sube, baja, se mantiene. Claro. Se baja, se mantiene. Porque eso es lo que le gusta. Luego me hacen burla cuando decimos se mantiene de los de TV Azteca porque creen que nosotros lo hacemos a propósito, pero lo siento, se mantiene. Empezamos con las estrellas, ok. Venga. Noticiario despierta, 608. Se mantiene. Noticiario al aire con Paola, 855. Se mantiene también. Matutino hoy, 997. Se mantiene. Cuéntamelo, perdón, un refugio para el amor, un millón 395. Baja un poquito, ellos están regularmente en un millón y medio. Cuéntamelo ya, 957. También baja un poquito, ellos están últimamente arriba del millón. Citas ciegas, un millón 155. El viernes tuvo un millón doscientos y pico, entonces bajó un poquito. Perdieron cincuenta y tantos, ok. No, pero bajó muchísimo, Joel, ¿eh? Porque habían estado en un millón trescientos. La semana pasada, sí. Sí, sí, sí. Es que mal lo mandan a. Lo mandan a. Es un bajón considerable, sí, sí, sí. Amores verdaderos, dos millones quinientos sesenta y cinco. Bajó, no, subió un poquito. El viernes tuvo dos millones cuatrocientos mil. Ayer me senté a verla también, está muy buena, me eché el capítulo completo, perdón. En ese entonces ahí se era virgen, imagínate. Todos éramos vírgenes en ese entonces. Como dice el dicho, dos millones cuatrocientos ochenta y siete. Eh, casi lo mismo, dos millones y medio. La reina soy yo, dos millones doscientos sesenta. Bajó, el viernes tuvo dos millones cuatrocientos. The Rose de Guadalupe, dos millones novecientos cuarenta y ocho. Ah, ¿y la segunda hora? Tres millones quinientos sesenta y dos. Ah, mira, subió, el viernes tuvo tres millones trescientos, este este lunes ¿cuánto tuvo? Tres millones quinientos? Quinientos sesenta y dos. Guau. La usurpadora, Juelito. Que estuvo muy buena ayer, ¿cuánto tuvo? Porque ya perdió la virginidad la otra. Ya la mamá, ya se reencontraron las las hermanas, ¿verdad? Y la mamá les hizo prometer, jurarse que no se van a hacer daño. Dos millones novecientos ochenta y ocho. Oye. ¿Qué pasó, Flor? Pero no perdió la virginidad, Gabriel, claro que no, no perdió la virginidad. Ella se acostó a dormir vestida y el presidente se quitó la camisa y se quedó a dormir con ella, pero todavía no saca casa. Y le crees, Flor Rubio. Ay, no eso ni en Disney nos cuentan eso. Pero ¿y cómo despertó? Ella se queda dormida, despierta con su vestido, Juelito, está cochino. Ah, por eso tuvo entonces dos millones novecientos. Pues yo lo he hecho también así, Flor, ¿eh? Igualito, siguiendo los pasos que Paulín y que Paola. Oye, pero sí crece un poquito porque el viernes la usurpadora tuvo dos millones setecientos mil. Subieron doscientos mil. Subieron doscientos mil entonces. Ajá. Noticiario. Perdón. Lo que sí es que se dio sus besotes con el presidente. Sí. La usurpadora. Y esos fueron los primeros buenos besos que se dieron. Oye, jefa, noticiario en punto con Denise, dos millones cuatrocientos cuarenta y nueve. Ah, bien, está creciendo otra vez después de ese bajón que tuvo con la serie. ¿Qué es Alma de Ángel? Perdónenme. Es la serie de New York. ¿Qué? Un millón trescientos dieciséis. Sí, últimamente la barra de las once de la noche. Baja mucho, ¿no? Tiene un millón doscientos, un millón trescientos, ¿eh? Tenía hace todavía dos meses un millón quinientos mil, pero ha bajado. ¿Y el para de sufrir tuvo más audiencia? ¿Cuánto tuvo el para de sufrir? Ciento treinta y ocho mil. Hermano, para de sufrir. Venga, vámonos a Azteca uno, venga. Vámonos a Azteca uno, querido. Vámonos a Azteca, Azteca. Tu casa. Azteca uno. Hechos AM. Trescientos ochenta y uno. Crece un poquito, el viernes tuvo trescientos veinticinco mil. Primer bloque de Venga la Alegría, quinientos setenta y uno. Creció mucho porque el viernes andaban en cuatrocientos cincuenta mil aprox. Segundo bloque, quinientos sesenta y ocho. Ok, creo que se mantiene, crece un poquito más bien, si crece como, no sé si sesenta mil, setenta mil. Tercer bloque, cuatro ochenta y uno. Es, ahí el crecimiento es menos, ¿eh? No recuerdo la cifra que tuvo el bloque, ese bloque el viernes, pero sí hay un crecimiento. Pero venga la alegría, mira, los espectáculos tuvo seiscientos nueve en el primer, en el primer cuadro. Ajá. Luego vuelve a crecer en seiscientos diecisiete. Ok. Y luego en el en el último quinientos seis. Oye, muy bien. Y qué presumida andas, Flor. Oye, nos va bien, pero ya no digo nada, mira, yo con la boquita cerrada, porque en el radio siempre nos están criticando, amigo. Todo lo que diga Cero sabe en tu contra, Flor. Oigan, estoy histérica, estoy histérica, no avanza esto, la ciudad es. ¿Por qué no te bajas y que Rafa vaya por la camioneta? Así podrías. Porque todavía no llego a un punto donde me pueda bajar, no llego a un punto. A ver, jefa, deja la fresada y métete el metro, por favor, ándale. Cállate, de pueblo te hace falta. Quieres que, quieres que deje mi coche, es más, ya no, no puedo pasar a Radio Fórmula, está cerrado, perdón. Sí, sí, está cerrado. No sé qué voy a hacer, no sé, no sé por dónde voy a llegar. Ay, no, es que la ciudad está muy loca, y aquí te está esperando un invitado que al ratito te digo quién es. No, pero avísenle que no, no llego, no llego presencialmente, voy a tener que hacerlo por teléfono. Me parece perfecto. Está bloqueada Avenida Universidad, está totalmente bloqueada, no tengo cómo llegar. Pero bueno, sigamos con los ratings. Este, pues continuamos con los hechos, y hechos tuvo 682. Ok, se mantiene. Este es mi estilo, tuvo 527. Mira, hay un crecimiento, regularmente ellos están en los 450, 470. Ventaneando 706. Igual, creo que la semana pasada tuvieron los 600, menos de 700. Wow. Hay una buena noticia, ahorita se las cuento. Enamorándonos estuvo 868. Ah, baja un poquito, andan regularmente arriba de los 900. Pero Hexatlón, mira, en promedio tiene un millón 824. Ha subido, yo se los dije, ustedes que andaban de lioso porque estaba en un millón 500. Ha subido y ha subido, y llega a picos de dos millones 161. ¿A qué hora? Mira, empieza con un millón 168, luego sube a un millón 808, luego a un millón 939, luego en la última hora, dos millones 108, dos millones 188, y termina con dos millones 161. Ok, le está dando lata a la usurpadora, entonces. Pues está creciendo por eso vemos, entonces por eso vemos de pronto el bajoncito de la usurpadora. Pues yo no sé si bajoncito. Que regularmente está en los 3 millones, 3 millones. Pero ojo, ojo una cosa, las mamás, mi mamá no ve Hexatlón, ve la usurpadora. El público de Hexatlón es de 19 a 10 y tantos, a 20 y tantos. No, yo he detectado que cuando el Hexatlón sube tanto, sí la usurpadora tiene. Baja. Puede ser, pero está subiendo, ¿eh? Y más ahorita que le están haciendo una estrategia, no sé si vieron el promocional de hoy donde hay pleito, o sea, esto ya es, esto ya va a ser Acapulco Short, pero de agresiones, no de sexo, o sea, ya está con todo. Y está padre, Flo, porque al final del día la televisora tiene que preocuparse por subir los números de audiencia y si la estrategia les está funcionando bien por eso. Oye, y si el Hexatlón creció, ¿cuánto tuvo Javier Alatorre? Javier Alatorre tuve un millón 353. Ah, mira, uy, un crecimiento importante también. Repíteme el Hexatlón, Gabo, porque estaba aquí tratando de pelearme para que me dejen pasar, pero está imposible. Sí, escucho el salúdame, salúdame. Repíteme el Hexatlón. Ok, en promedio general tuvo un millón ochocientos veinticuatro, empieza con un millón ciento sesenta y ocho, luego sube a un millón ochocientos ocho, luego a un millón novecientos treinta y nueve, luego a dos millones ciento ocho, y luego dos millones ciento ochenta y ocho, y termina con un promedio de dos millones ciento sesenta y uno. Ajá. O sea, está subiendo. Sí, efectivamente. Se los dije que el ojo de loca nos equivoca. Oye. Bueno, pero ha estado subiendo lentamente, también hay que decirlo, ¿no? Y hoy vas a ver que mañana va a subir más por el capítulo de hoy que está súper sangriento, porque hay pleitos, así se tiran la arena, se escupen, se pelean. Ajá. Está muy fuerte el teaser que subieron desde ayer y ya la gente morbosa como yo quiere ir a verlo. Claro, claro. Oye, pues eso serían todas las audiencias. Oye, no, espérame, el carena, imagen. El padre de sufrir también tuvo la misma audiencia. Imagen, no, imagen. Falta su imagen, Gabo. Señora, si usted escucha mucho, es el efecto, no se preocupe. Oye, ya me estaba preocupando, dije, son los míos, pero si yo les mandara un video de cómo está la intersección entre Avenida Universidad y Churubusco, se mueren. Esto es una locura, nadie puede avanzar hacia ningún lado, yo ya me relajé. Y ustedes los tengo tan cercano, si pudiera dejar el coche aquí, llegaría en dos minutos. Claro. Bueno, mira, vámonos con noticiario de imagen de Francisco Osea, 129, noticiario imagen de don Francisco Osea parte 2, 1.80, de pisa y corre, 3.88. Subió. Sale el sol o baja a 2.55. Sale el sol segunda parte, se mantiene con 2.50. Sale el sol tercera parte, 2.30. Noticiario imagen también, Yurida Sierra, 2.89, de primera mano, 3.96. Muy bien. Es que ayer estaba con el tema de Gustavo Adolfo contra Gaby Spani. Sí. Sí, sí, sí. El IF tuvo 411, vidas cruzadas, 3.68, a las rotas, 4.28, amor y odio, 4.91, mar negro, 5.92, 42, perdón, noticiero, Ciro, Ciro, 6.24 es lo más alto. Ok, está bien, se mantiene. Y ya, el Sultán, 2.10. Ok. Y Nova, 48. Ya. Ya, pues son todas las audiencias, jefa. No tenemos sorpresas, ¿verdad, Joel? Realmente lo bueno sería Exatlón, que subió un poco. Sí, es lo más destacado, sí. De sus niveles, pero no hay ninguna otra subidota. Eso, y el subidón de Rosa de Guadalupe de 3 millones y medio, que ahora ya no están tan común esos 3 millones y medio, ¿no? Oye, pues ya nos vamos a un corte comercial y ojalá que llegues, jefa. No, no, no creo llegar, pero te faltó Rosario Tijeras. Ah, y en el 7, ahorita te la presumo, porque le fue increíble seguramente. Órale, me dices al volver. Sí, sí. Venga. Oye, ya estamos de regreso y ahora nos toca hablar de mi programa favorito, Exatlón, y está el expulsado azul, 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 pero está un poquito chip y yo quiero suponer porque le dijeron gracias por participar. Ian Juárez de Mérida, Yucatán, bravo, buenito, aplausos. Oye, ¿contento o triste? No, pues también, o sea, tiene como que los dos lados, ¿no? Son sentimientos encontrados porque pues uno está triste por dejar ahí las tierras del Exatlón y pues también está contento porque pues regresas con la familia, la comida, o sea, porque la comida realmente la extraña a uno. Claro, pero fíjate que no te veo que hayas bajado de peso y que hayas todo así raquítico, pero que te vi cuando grabaron los promocionales en Azteca Tlalpan, que estuvieron en entrevistas con varios medios, que ibas con tu hermano, o sea, no perdiste masa muscular. Pues bueno, lo que pasa es que hubo unos días que estuve pues allá en un hotel y ahí estuve. Ah, y ahí comiste un buen. Claro, claro. Ahí me repuse. Ahí me repuse y pues como no hice nada ni gym ni nada en esos días. Oye, pero de repente pasa que en el caso de los gemelos que cuando un hermano está triste, el otro lo siente. ¿Ha sido para ti difícil el decirle a tu hermano te veo afuera? Para nada, o sea, yo estoy muy orgulloso de él, de que siga ahí y él es, o sea, mi hermano es como un niño, o sea, él está disfrutando mucho de la experiencia y digo, yo también, pero él, no sé, en los circuitos hace acrobacias, realmente lo disfruta, entonces yo veo eso y pues veo que está contento y está tranquilo ahí, entonces pues no sufro que él esté ahí solo ni nada, ¿no? ¿Y justo a tu salida? ¿Consideras que no fue la mejor? ¿Esperabas más de ti o, bueno, seguramente ibas por más, por supuesto? Claro, no, pues, este, obviamente entrar al circuito de eliminación es un riesgo, ¿no? No podemos asegurar que me iba a quedar o que me iba a salir, ¿no? Este, cualquier cosa podía pasar y la verdad es que di todo en el circuito y la verdad salí satisfecho de mi estancia en Exatlón, fueron cinco semanas en las que crecí como persona también y pues salgo contento del resultado también. La semana pasada también salió alguien que practica gimnasia y ahora te toca a ti. Javier Rojo, sí. Que era tu competidor, yo recuerdo justamente que cuando los presentan, ustedes hablaban de que se conocían de atrás justamente por competencias que han tenido similares, ¿no? Qué chistosada que se nos fueron dos amantes de este deporte. Sí, 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 la verdad es que es que pues es dura la competencia y puede pasar cualquier cosa, ¿no? O sea, el Exatlón es así, o sea, no sé, pasa, o sea, puede pasar cualquier cosa, seas gimnasta, seas de parkour, no te aseguran nada el estar ahí, ¿no? Y pues fue muy padre también competir contra Javier Rojo muchas veces porque desde chiquitos siempre hemos sido rivales. Pero le ganaste por lo menos una semana. Claro, claro, ¿no? Le gané una semana. Una semana. Y varios circuitos también. Sí, claro. Entonces, no sé, fue muy padre porque somos rivales pero también compañeros y... Claro. ¿Cuál fue el día más difícil, Ian, dentro de tu estancia en Exatlón? Eh, bueno, eh, para mí creo que los días más difíciles fueron como la... a finales de la primera semana y la segunda semana. ¿Por qué? Porque como que te empieza a caer el veinte de que estás, no sé, te sientes solo, extrañas mucho a la familia, extrañas no solo a la familia sino también la vida que tienes afuera. Ajá. Como que es, le llamamos como que la semana de crisis, ¿no? Porque, porque es como que cuando más te pega. Todavía no te adaptas tanto al hambre, ¿ya sabes? Sí. Y te ingentas, o sea, porque de repente es compartir tu vibra con no sé cuántos participantes, ¿no? Y luego, ahorita ya veo que la Grupo Azul está, ahorita está peor que la casa de Big Brother, todos se dan contra todos. Es la neta, o sea, si lo sigo, si lo veo, por eso te veo que hay mucho conflicto, me imagino que llegue a estresarte, ¿no? Eh, bueno, eh, o sea, siempre pues es normal que, que, que estamos, digo, estamos juntos todo el tiempo, ¿no? Es normal que, que haya también choques entre nosotros. Claro. Eh, al final pues somos como una familia, ¿no? Y, y las familias igual tienen problemas y tienen, o sea, es normal, creo yo. Y, y sí, a veces llega a ser un poquito, o sea, vaya, no, no voy a decir mentiras, dormirte, viéndoles la cara y despertarte, ¿ya sabes? Viendo las mismas caras. Y, finalmente, pues, también es padre salir y ver personas diferentes. Claro. Es la verdad, pero, pero, o sea, los quiero mucho, se volvieron como mis hermanos todos, la verdad es que, es que también está ese lado, ¿no? El tiro no era lo tuyo. Sobre todo ese tiro. Sí. Era, era, ese tiro para mí fue difícil porque estas, estas canastas se movían y, 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 eh, no se ve en televisión, pero los balones estaban muy ligeros y rebotaban mucho. ¿Estaban pesados? No. No, muy ligeros. O sea, es como el aire te lo puedes desviar. Exactamente. Y no, eh, no se sentía para nada como un, como un balón de básquet, ¿no? O sea, se sentía muy, muy ligero el balón y entonces. Como las pelotitas de plástico esas de 10 pesos que de repente. Casi, 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 y la canasta pues se movía, entonces, sí, era, era, vaya, no me permitió desarrollar, o sea, aprovechar la ventaja que sacaba yo en el circuito contra Luis para poder tomar, aprovechar esa ventaja, pues. Y ya que estás aquí afuera, te pregunto por toda esta controversia que también ha pasado dentro sobre tu compañero El Lobo, que muchos le están tirando porque consideran que, pues, es como raro y que se come toda la comida y, ¿tuviste conflictos tú con él o cómo lo percibiste? Para mí, en lo personal, yo creo que, o sea, vaya, sí tiene una personalidad difícil él, pero creo que es, yo pienso que es su rollo, o sea, él, 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 digo, mientras no me afecte a mí directamente, creo que no tengo ningún problema, puedo, puedo soportar eso, ¿no? Claro. Pero pues sí, hay varios en el equipo que sí estaban teniendo choques, sobre todo las chavas, este, ya estaban un poco cansadas de todo este, de todo este rollo con El Lobo, ¿no? Ajá. Este, pero pues. Que les faltaba el respeto, ¿no? A veces, a veces llegaba a hacer cositas que, que uno dice como que, ¿qué onda, no? Como que cositas, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, una vez que, una vez sí como que me sacó de onda porque estábamos durmiendo bien a gusto en la cabaña, bueno, no tan, no tan a gusto, pero estábamos descansando y este, y, y recuerdo que llegó y, y, y tocó la puerta muy fuerte y nos dijo, eh, levántense a entrenar, y entonces fue como, ¿qué onda? O sea, no, no, o sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué nos levantas de esa manera? Fue como muy grosero, ¿no? Claro. Sí, sí. Solo esa vez sí sentí, porque pues, sentí que fue muy, muy, no sé, no fue, no fue a lo que digas, o sea, digo, sí, sí, sí molesta eso, ¿no? ¿Sabes si la producción, por ejemplo, habló con él, eh, fuera de, de cámaras, por supuesto, eh, y le, 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 leyó la cartilla, como decimos? No sé, la verdad, la verdad, no sé si. No creo, porque eso es producto de televisión, Juanito, eso está a rating, la verdad. Sí, claro. Los pleitos siempre te van a subir los niveles de audiencia, y Exatlón empezó un poquito bajo, ahorita va subiendo, eh. Va subiendo. Poco a poco. Oye, y, eh, al final entras a Exatlón, sales de Exatlón, pero ¿te cambió algún chip de vida? Porque, eh, hay personas que me han compartido que justamente es como un retiro y que se reconectan y todo el rollo. ¿Tú, visión cuál es? Claro, claro, yo creo que sí te cambia, sobre todo yo sentí que los 29 días en la cabaña fueron muy, no sé, realmente, yo creo que salía, eh, solo hacia, hacia el bosque y me quedaba ahí pensando. Es que les tocaba perder, 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 perder. Sí, nos costó mucho trabajo salir de la cabaña, ¿no? Eh, entonces, este, como que te pones a reflexionar de qué onda, quién eres, qué es aquí, qué es lo que valoras realmente, eh, no sé, ¿quién quieres ser? O sea, todo ese rollo un poco filosófico. Claro. Eh, sí, sí, y al final siento que sí, sí te cambia, sí creces como persona y creo que eso es lo más importante del exatlón, ¿no? Eso es lo que realmente ganas. Por supuesto. Claro. Y ahora, ¿qué viene para ti? ¿Vas a seguir preparándote? ¿Tienes alguna competencia próxima? Eh, bueno, yo, 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 yo tengo cafeterías en Mérida. Ok. O sea, ya tenemos. ¿Por dónde están? Yo voy muy seguido a Mérida, eh. Ah, pues ahí cuando, cuando gustes ahí. Coste. Cafecito gratis, el que quieras. Coste. Este, tenemos dos. O sea, son empresarios, aparte de. Mi hermano y yo, exactamente. Qué cool. Y pues yo tengo ahí bastante trabajo ahí ya con las cafeterías, queremos hacer la franquicia, levantar. ¿Tienen alguna especialidad? Eh, bueno, tenemos tapioca y, 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 y está muy buena. La tapioca es deliciosa. Sí, ¿no? Y la nuestra está buenísima. Hay un lugar que, que está en Mérida donde venden frau, waffles, no sé cómo se llama, los waffles que están en una plaza. ¿Cuál será? Que te hacen una horchata de frappe, uf, de, de tapioca, deliciosa. Luego te, ahorita te digo fuera del corte el nombre porque si no la menciona. Sí, claro. Pero, este. Tengo una idea de cuál es, pero no estoy seguro. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Pero este es una plaza de las nuevas. Bueno, y entonces, ¿se enfocarán a las cafeterías ahora? Sí, claro, nunca vamos a dejar el deporte porque pues es parte de nosotros, ¿no? Tal vez ya no tan competitivo, pero, pero siempre sí, como hobby, porque pues es mi vida, el deporte siempre, siempre, siempre ha sido y será mi vida. ¿Tus favoritos del azul? Uf, yo creo que Keno. Keno es como un hermano para mí y aunque no lo parezca, Jair también, también se me hacía una persona interesante. ¿Y de las niñas, quién crees que sea fuerte, fuerte? Fuerte. Para ganar Exatlón, veo muy bien a Marisol del azul. Es muy fuerte. Es fuerte. Yo creo que Marisol del azul es la más fuerte y obviamente pues Mati de los rojos. Sí, es igual. Esa me da miedo, esa. Sí, está, está. No falla. Y ves que hace un tiro y tal vez no la agarra, pero el segundo tiro ya le está calando y después de ahí ya no falla. Sí. Oye, ¿tus redes sociales antes de irnos? Bueno, estoy en Instagram como ianjuarez01 y en Facebook como ianjuarez también para que estén al pendiente de lo que voy haciendo porque pues voy a seguir siempre activo en las redes sociales. Muy bien. Pues muchísimas gracias por venir. Síguete preparando en lo que te hace feliz y muchísimo éxito. Muchas gracias a ustedes. Muchos saludos también por allá. Ya está. Regresamos. Hola, jefa. Ya estamos aquí de regreso a Fórmula Espectacular y andas por ahí. Hola, ¿cómo estás? Pues me siento triste, frustrada porque no puedo llegar a Radio Fórmula. Les ofrezco a todos una disculpa, pero pues hoy sí me agarró la marcha y me fue imposible. Ya intenté por todos lados, pero como ustedes saben, pues yo misma manejo. Yo no tengo alguien que me ayude en el coche, entonces tuve que buscar miles de opciones y es imposible, está totalmente parado. Oye, espérate, Flor, porque estamos pensando en lo que va a ser la salida también de acá, fíjate. Oye, pero quien te está esperando aquí para que lo entrevistes, porque desde hace horas está aquí el muchachito en víctima de esta manifestación. Luis de la Rosa que, bueno, viene a promocionar todas las pecas del mundo esta película, entonces pues es todo tuyo, ¿eh? Se merece muchos elogios aquí, muy puntual. Así es, así es, muchas gracias. Mucho gusto, Flor. Querido Luis, te ofrezco una disculpa muy grande porque además soy tu fan, me gusta mucho tu trabajo. Ay, muchas gracias. Pero bueno, tú sabes que es un imprevisto tremendo vivir en la Ciudad de México. A veces no sabe uno si va a llegar a su destino, pero bienvenido a nuestro programa y cuéntanos, por favor, de esta película, Luis. Muchísimas gracias. Pues sí, se llama Todas las pecas del mundo, se estrena este 27 de septiembre y es una película que yo creo que es para absolutamente todo tipo de público. Habla, es situada en el 94 en México y habla de la secundaria, ¿no? Habla de, pues, del primer amor, de las amistades, ¿no? Y de, y es muy, es muy bonita, todos se pueden relacionar con ella, ya sean niños que ahorita están en la secundaria y que están viviendo por eso mismo en este momento o cualquier adulto, este, persona ya un poco mayor que, pues, que obviamente pasó por esa época y, pues, sí, es una película muy nostálgica que te recuerda, pues, a ese momento y es muy bonito. ¿Y con quién vas, Luis, en este proyecto? Con Hansel Casillas, este, Andra Sutton, Roberto Peralta y, y bueno, es dirigida por Gibran Asuad. Que la alfombra roja, si no mal recuerdo, fue la semana pasada. Fue el 19. Aquí muy cerca, qué bueno que no te tocó manifestación. Sí, no, imagínate. Oye, cuéntanos de tu personaje, Luis. Este, mi personaje se llama Kenji, Kenji Matarazzo. Este, es un italiano, es, este, es el mejor en fútbol y es, pues, sabe karate. Y, bueno, así que es el que todos pensarían que es como el popular, ¿no? El galán, es novio de Cristina, de Loreto Peralta. Este, y, pues, sí, ellos dos son como la pareja, ahora sí, que los populares de la escuela. Y es muy chistoso porque justamente, pues, esperarías que fuéramos, pues, como mala onda, ¿no? Como, sí, como con un negro muy grande. Súper creídos. Pues, los bullies, ¿no? Ajá. Y, pues, es muy chistoso porque Kenji es cristiano. Este, entonces tiene valores muy... Rectos. Muy rectos. Es muy buena onda, es muy paciente y, pues, se trata la película que el protagonista Hansel Casillas, que se llama José Miguel, intenta bajarle a la novia a Kenji. Entonces, pues, conforme avanza la película, obviamente Kenji, pues, obviamente va perdiendo la paciencia, pero es muy chistoso porque siempre es muy, pues, muy buena onda, muy paciente y tiene los valores de un cristiano. Y eso es muy chistoso. Oye, Luis. Dime. Normalmente, todos los proyectos que nos llegan de corte juvenil, de pronto muestran a la juventud de hoy como, pues, con muchos excesos, muy descarriadas, son escenas fuertes. Sí. Aquí tenemos un contraste, ¿no? En todas las fecas del mundo. Sí, definitivamente. Y especialmente porque es situada en los noventas. En el noventa y cuatro yo creo que, pues, a falta de, pues, no sé, como que todo era muy diferente, ¿no? También, pues, las relaciones humanas, ¿no? Como antes con las redes sociales y con el celular y la tecnología, pues, ha sido muy fácil. Pues, es muy fácil ahora comunicarnos, ¿no? Mandar una canción, mandar, este, un mail, un mensaje, una llamada. Este, antes, pues, todo era, tenía que ser en físico, ¿no? Y mucho más personal. Y, pues, por eso yo siento que es muy fácil, ¿no? Pues, poder poner un personaje tan, pues, diferente a como son hoy en día. Y, sí, pues, también es muy importante la película y resalta mucho que, pues, sí, te transporta a otra época. Pero Luis le está rompiendo, Flor, ¿eh? Porque hace ratito le estaba diciendo que fui al cine este fin de semana. Y, y, en los promos de sus próximas películas, también está brutal. Hay una que va a ser donde está buscando a su papá, de eso se trata esa. Pero esa vez traen hasta, ¿cuándo? El veinticinco de octubre. O sea, ya el siguiente mes, o sea, bien. Sí, ya en un mes. Septiembre una, octubre otra, diciembre otra, ¿qué onda? Oye, me llama mucho la atención de esta película, de todas las pecas del mundo, como es una película que se centra hace veinticinco años en cuanto a producción, ¿a qué se tuvo que recurrir? Porque, pues, sí, es recrear, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Pues, sí, el director Gibran hizo la película porque quería, pues, por la nostalgia del noventa y cuatro y escogió el noventa y cuatro porque es un año muy simbólico para México, ¿no? Clave para México, sí. O sea, es un año en el que muchas cosas pasaron. La crisis en el noventa y cuatro. La crisis en el noventa y cuatro. El colosio, STLN, claro, la crisis, el mundial. Este, y pues, sí, como que se agarró de ahí para recrear un momento en el que todos nos podamos, bueno, todos, yo no nací, obviamente, en esa época, pero todos los que, pues, vivieron por ahí se puedan relacionar. Y, y, pues, sí, este, ¿cómo? ¿Cuál era la pregunta? Bueno, sí, ¿a qué había tenido que recurrir, no? Ah, sí, pues, sí, él, pues, como él muy nostálgicamente hizo la película por esto y, y, pues, él, obviamente, vivió la secundaria en ese momento. Entonces, él quería, pues, recrear y contar esa historia, una historia basada en anécdotas, pues, suyas y de sus amigos y de la gente que, de los productores y camarógrafos, etcétera, de la película. ¿Muchas locaciones? Este, no una locación. Ok. Justamente, y sí, pues, como antes todos los patios, digo, de lo que me contaban, eran de concreto, ¿no? Y hoy en día muchas escuelas y muchas locaciones fue muy difícil encontrar porque, pues, ya son muy mucho más modernizadas. Entonces, este, sí, pues, se hizo la película en una locación que fue la escuela y, pues, sí, en cuanto a, pues, tomamos boeings de triángulo. No, pues, este, sí, había muchas veces. Ay, yo me acuerdo de los buenos triángulos. Sí. Sí, es cierto. Donde, oye, ahora sí que te transportaste a mi época y un poco a la época de Luis Miguel, ¿no? Ah, pues, sí, 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 así es. ¿Sería ese tu garbanzo de alibra, Luis? ¿Perdón? ¿Sería eso tu garbanzo de alibra? Que sí, eso sería como, digamos, tu punto positivo para adelante, o sea, lo que has crecido. El proyecto que, pum, te hizo. Ah, Luis Miguel, sí, yo creo que sí, este, mi, pues, sí, a base de Luis Miguel conocí a Beto, el director de la de Un Papá Pirata, y gracias a Luis Miguel, pues, también participé en Casa de las Flores, y conocí a Manolo, y por eso conocí a Gibran, este, Gibran es el director de esta película, es el editor de La Casa de las Flores. ¿Y vas ahorita igual en la segunda y tercera temporada? De La Casa de las Flores, así es. Qué padre. Sí. Porque es un proyecto que igual ha generado mucha controversia, ha gustado. Sí, ha gustado mucho, la verdad, yo siento que también es un proyecto, pues, una serie que ha gustado mucho porque toca temas, pues, muy presentes, ¿no? Y que, pues, muy gustados. Oye, pero qué fuerte igual el tener un papá que es mamá, o mamá que es papá. Sí, 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 son dos mamás en realidad, o sea, lo que trata de decir la serie es que no, en realidad no importa mucho, pues, el género, sino la persona, y, pues, sí, como que siento que, pues, ha gustado mucho porque es muy abierta, ¿no? Y, pues, sí, acepta a todo tipo de personas y justo es una familia muy disfuncional y muy, pues, donde hay muchas cosas de todos lados y de todo tipo y, pues, al final el mensaje es que... Oye, Luis, ¿y de dónde naces tú? O sea, como actor, porque el proyecto sí te hizo brillar, pero tu formación, ¿dónde se dio? ¿Cómo se dio? Pues, fíjate que, digo, yo empecé en una obra escolar, hice Los Miserables en sexto de primaria. Ok. Y de ahí, este, un productor que sus hijas hacían en mi escuela me fue a ver y hice mi, pues, mi debut como actor en una película que se llama Metasalono, esta, que salió en dos mil dieciséis, y yo estaba muy chiquito, muy probablemente no me van a reconocer, pero protagonista, y, pues, la verdad, yo he ido aprendiendo, pues, ahora sí que mi formación como actor ha sido a base de experiencia, nunca he tomado... O sea, no has tomado clases. Nunca he tomado clases ni cursos. ¿Cómo crees? Sí, pues, sí, como que... O sea, es un actor, perdón, orgánico. Ajá, pues, sí, como que en cada proyecto, pues, llego con mucha hambre y como esponja para absorber y aprender de todos los actores, y sí me ha tocado, pues, trabajar con actores muy talentosos y, pues, a base de eso yo he aprendido. Pero además eres cantante, ¿no? Sí, me gusta cantar. Este, en Luis Miguel no es mi voz, para los que piensan que sí, este, es Diego Boneta y San, pero sí, me gusta mucho cantar, también en mi tiempo libre, pues, canto y escribo. Me imagino que en Los Miserables, pues, cantabas también, en esa obra donde te descubrí un producto, ¿no? Sí, 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 en Los Miserables cantaba. De hecho, quería ser cantante antes de ser actor. ¿Y luego? Pues, salió la oportunidad de la película, sí, y al principio, ¿no? Como que no estaba muy cómodo y ni muy familiar con la idea de, pues, salir una película y aparte faltaba la escuela y todo lo que implicaba y, pues, al final, como, pues, me di cuenta que no perdía nada intentando, ¿no? Y así. Pero eres un chavito que, digo, creo que eres muy bendecido con tantos proyectos exitosos que estás haciendo. ¿De qué manera te planteas en la vida o quién te coachea para que, de repente, el ego, la fama, la popularidad, los seguidores o los likes, no te mareen un poco? Pues, yo creo que es lo más importante, digo, siempre me mantengo en contacto con la gente que quiero y con la gente que se ha querido en toda la vida. Mi familia, ¿no? Mis amigos de siempre. Este, y siempre mantener presente, pues, lo que quieres y lo que has querido desde chiquito. Y, pues, sí, tener los pies en la tierra yo creo que es lo más importante para mí. Yo siempre, siempre he sido yo. Así que cuando estoy andando en el periodista o estoy con mis amigos o cuando estoy actuando, cuando estoy, siempre intento, pues, mantenerme yo mismo y mantener cerca a la gente que quiero. Yo creo que es lo más importante. ¿Qué edad tienes actualmente? Dieciocho. ¡Ya creciste! ¡Creciste muy rápido! Sí. ¿Y ya acabaste la prepa, Luis? Este, no, estoy ahorita en sexto de prepa, sí. Ajá. ¿Pero quieres terminar todo? ¿Tienes planteado una profesión o una licenciatura? Quiero estudiar ingeniería química. Muy bien. ¡Oh! ¿Pero no tiene nada que ver con la actuación? No, este, yo, no, yo quiero, pues, quiero tener algo que ver con la sustentabilidad. Este, yo siento que como fui a ir a pública tengo mucha, pues, de entrada mucho poder, ¿no? De, de, de... Convocatoria y así. Sí, sí, definitivamente quiero, pues, intentar hacer un cambio en cuanto al medio ambiente para un, pues, un mejor futuro para mí y mis hijos y... Por lo pronto no te bañas, ¿no? Ahorro agua. Ahorro agua. No, pues, sí, es importante, la verdad. Oye, Luis, pues, muchísimas gracias por venir con nosotros al programa. Muchas gracias. Que la gente vaya a ver tu película. Sí, por favor. Ya está en todas las salas. Todas las pecas del mundo. El viernes 27 está en todas las salas, así que no se la pueden perder, les va a fascinar. Perfecto, pues, vamos a darle un fuerte aplauso, Juelito. A ti no te pido, jefa, porque tú no nos escuchas, ¿verdad? No. Pero muchísimas gracias, Luis, por estar y por haberse esperado junto con mi Romina, que estaba aquí picándose los ojos también. Eh, nos escuchamos mañana, Flor, si Dios quiere, aquí en Fórmula Espectacular, despíete de tu audiencia. Gracias, queridos compañeros. Gracias, Luis, nuevamente una disculpa. No. Y bueno, mañana en punto de las dos regresamos. Gracias. Hasta luego, todo el chido. Bye, bye. Gracias a todos por escucharnos. Bye, Juelito. Bye. Bye. Bye.